El presidente Andrés Manuel afirmó que concluir la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía en marzo del 2020 representa una hazaña que su gobierno está dispuesto a cumplir. En riesgo futuro del INE, Lorenzo Córdoba, el presidente del órgano electoral, alerta sobre la intención partidista de designar nuevos consejeros que sean correas de transmisión de intereses no democráticos. Tatiana Cloutier se destapa para gobernadora de Nuevo León o Sinaloa. La actual diputada federal de Morena aceptó la posibilidad en su futuro político, aunque tiene que pensar por cuál de las dos entidades, ya que según la ley, en ambas tiene posibilidades. El tono subió entre los dos favoritos para la primaria de New Hampshire en Estados Unidos, en la víspera de una votación que se proyecta como crucial para la nominación, con fuertes intercambios de críticas entre el senador Bernie Sanders y el exalcalde Pete Buttigieg. Cientos de miles de trabajadores chinos regresaron a cuenta gotas a oficinas y fábricas tras las prorrogadas vacaciones del Año Nuevo Lunar, mientras el país sigue luchando contra el nuevo coronavirus, que ya rebasó los mil muertos en China, entre la insuficiencia de suministros para paliar el brote. Noticieros Teleurban